Si tú lo que quieres es meter verdadero colazos como estos En el vídeo de hoy te voy a enseñar a más que hacer un tiro potente Y es que hay que estar muy atentos cuando vayamos a hacer el tiro potente Y es que no es sólo pulsar tres botones para hacer un tiro potente Para aquellos que todavía no sabéis cómo hacer el tiro potente Utilizando el R1 más R1 más el chute Vais a hacer ese tiro Pero cracks, seguro que a muchos de vosotros os pasa que hacéis ese tiro Y se os va al limbo Y decís vaya mierda de tiro Pues en el día de hoy aparte de ese tiro potente Te voy a decir cómo asegurarte que vaya a portería Y es que como estáis viendo cada tiro está dando en la diana Para ello se necesita un poco de precisión a la hora de apuntar Y es que el momento clave en el cual pega el zoom Y parece que el jugador va a cámara lenta Tienes que tener mucha precisión a la hora de mover el joystick Porque si lo movéis demasiado el tiro se va a ir fuera Y si lo movéis poco el tiro va a ir al centro Así que lo que tenéis que hacer es como si vosotros fueseis a manejar el balón Y hacer unos pequeños movimientos con el joystick Para el lado que tú quieres tirar ese chute Así con este fácil movimiento vas a poder meter verdaderos zapatazos Aparte recordaros que no con todos los jugadores vais a poder chutar igual de fuerte Y para ello es muy importante que conozcáis los atributos de cada jugador Porque no cada jugador tiene el mismo tiro Por ejemplo este puede tener un buen tiro potente Pero si nos vamos a los estilos de juego Vemos que es más rematador y no tiene el zapatazo Si tiene el zapatazo chicos no dudéis de pegar el tiro potente con ese jugador Y si te ha gustado este vídeo mira este vídeo de aquí donde mis suscriptores ganan miles de monedas Gracias al tiro potente Así que dale click que te espero en este reto de aquí